El Queen Sakari La magia de la cumbia Por quererte, por amarte y por desearte Por quererte, por amarte y por desearte Solo quiero decirte que nunca te apartes de mi lado mi amor Que sin ti no se vivir Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Y en Filadelfia Eduardo Molasco El sonido Nuevo México Rosa Bedwin Sakari La magia de la cumbia Un éxito más Por quererte, por amarte y por desearte Por quererte, por quererte, por amarte y por desearte Solo quiero decirte que nunca te apartes de mi lado mi amor Que sin ti no se vivir Nunca, pero nunca me abandones cariñito 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 Nunca, pero nunca me abandones cariñito